bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal y en este vídeo vamos a compartir el evento de la flota de hammerman y para el día de hoy habíamos planeado hacerlo con cuatro amplificadores de nivel 3 ok que aumenta el daño en un 100% y bueno tenemos cuatro ok por ejemplo el mortero ahora cuando está pegando 141 más lo que es el amplificador pega el doble ok 282 y ahora vamos a ver si le pongo el otro amplificador encima a ver dónde está el otro aquí lo tengo si lo ponemos también esté encima tendría que aumentar más todavía el daño y vamos a ver si lo hace bien ahora como pueden ver hace un extra de 282 aumento más un 200% acá tengo el tercero acá tenemos el tercer ampli y aquí ahora el daño del mortero se va a un extra de 423 y ahora le voy a poner encima vamos a aumentar entonces al aumentar cual vamos a sacar el termo tanque este lo tiramos a la basura y vamos a mover en cuatro amplificadores imagínense lo que va a ser esto con los cuatro lanzacohetes obviamente que no voy a tener productos otros prototipos defensivos pero al tener los cuatro ampli vamos a ver cuánto pegue lanzacohetes a ver pero a ver cuánto pegue lanzacohetes p89 y ahora en total hace un daño de 356 ok todo eso es lo que será aumenta por los cuatro amplificadores esto va a estar muy potente así que la verdad que me pareció una excelente idea no sé si fue ñoqui no recuerdo quién lo propuso pero me parece una excelente idea así que vamos al diseño que siempre utilizo para el hammerman cambiamos la base y ahora vamos a acomodar los cuatro amplificadores los lanzacohetes están recibiendo todo el poder tienen 328 una locura el daño que van a hacer a lo que son las ametralladoras también los voy a poner alrededor ametralladoras importante ametralladoras que reciban mucho más daño de lo que están haciendo llamas también por ejemplo cañones no hace falta que los cañones aumenten en la entonces no hay drama ya tengo lo más importante ahí pegadito el conmocionador está bien lo voy a dejar ahí no voy a mover más nada cañones boom un poco más cerca ahí el cuartel lo voy a mover más a la derecha y creo que ya está amigos si tampoco vamos a hacer tanta movida ya con que con que los lanzacohetes reciban mucho más poder las metras suficientes porque lo único que más que nada hace daño son lanzacohetes cuando hay mucho fusilero mucha su casa así que lo dejo así y vamos a arrancar entonces con la flota de hammerman mientras voy a aprovecharle los últimos comentarios y mandar saludo a la gente hay que que ha respondido al último vídeo que voy cargando el último vídeo bien vamos a cargar los últimos comentarios bueno la fase número uno creo que ya se acabó si ya se acabó mío muy rápido bueno primer saludo para el amigo matías sebastián para el amigo diablo por aquí un saludo gigante el chido por ahí hace una pregunta soy cuartel 17 con 100 medallas en un cuartel 8 perdón con 100 medallas me salen rivales 20 25 27 no puedo hacer nada contra sus defensas que recomiendas bueno lo que lo que siempre digo sea traten de no subir medallas rápido y la única manera digamos de hacerlo de manera fácil es jugando más el doctor terror que aparece cuatro veces a la semana así en martes miércoles y domingo que tienen que aprovechar esos días para dejar mejorando cosas más caras como las tropas barcos o alguna defensa que quieran ahí dejar mejorando y las cosas más baratas lo pueden hacer el resto de la semana ok lunes jueves y viernes lo pueden hacer con base de los rivales del mapa pero tratar siempre de farmear el mapa lo menos posible o sea si en el mapa tienen por ejemplo cinco jugadores el día lunes solamente revientan a uno revientan a dos y eso le da suficiente recurso para irse a mejorando algo algo barato en la base y ya cuando jueguen el doctor terror o los eventos como el hammerman que viene en los viernes ya dejan mejorando algo más caro y lo bueno de eso es que no van a subir medallas tan rápido entonces le van a aparecer siempre rivales medio sencillos y no les va a costar tanto que tienen que tratar de jugarlo de esa manera para que nunca tengan el problema de que les aparecen rivales difíciles de eso no tienen que hacer desde que empiezan el juego hasta hasta bueno hasta que sean level 50 más o menos después ya no hay problema porque para tener tropas de buen nivel que sean van a poder derrotar a cualquier rival así que traten de seguir ese consejo cualquier duda igual ya saben me pueden escribir al al telegram al discord o al instagram que siempre lo dejo también la parte de la inscripción bueno vamos por la fase número 4 que está son son fáciles la primera flotas así que no hay lío la fase número 4 vamos a ver que está metiendo matones matoncitos con médicos no van a llegar muy lejos ahí pueden ver el daño que hacen esos lanzacohetes a los matones los liquidan como si fueran fusileros y ahora mis fusileros por el fusileros se desaparecen creo que incluso el disparo del colmo el colmo lo tengo que mover un poquito más a la derecha no está recibiendo todo el poder el colmo el colmo de un solo disparo mata fusileros se ha re zarpado amigos los granaderos también mueven de un solo disparo de conmo o sea bueno del conmo que está recibiendo el poder no obviamente este como de la parte derecha por ejemplo no está recibiendo nada de poder extra así que no hace tanto daño pero el otro como sí que mata mata fusileros y mata granaderos sin problemas a ver lo voy a mover un poco más a la derecha si recibe el poder de y los cuatro amplí y el daño se va a 128 de bastante bueno a ver vamos con la flota número 5 y bueno aquí mete un poco más de fusilero antorchero por antorchero igual no aguanta mucho perfecto bueno guerrero fusilero crionera también una combinación malísima bueno esto también ya está liquidado ok vamos el siguiente saludo para el amigo santiago para junior daniel álvarez para el amigo rey azteca para mario que siempre hace el aguante pan con queso para el amigo fede para alberto gómez para el amigo álex para el amigo dark virus por ahí pide un vídeo sobre los baneos en boom beach un saludo bien sobre el tema de los baneos se puede hablar fácilmente de los baneos de the warship si eso de eso podemos hablar en otro vídeo para que tengan cuidado ok porque ahora últimamente hay muchos baneos y y eso está bueno explicarlo para que tengan en cuenta y que no lleguen a perder su cuenta por completo que ya así que ya lo voy a estar explicando pronto voy a tratar de hacerlo en estos días ahora esta semana que tenemos libre voy a tratar de hacer ese vídeo en esto en esta semana ok bien vamos con la flota número 6 amigos arranca metiendo guerreros que desaparecen muy rápido con los con esos lc ahora mecas bueno los mecas también van a van a desaparecer por el medio mete un poco más de usiler y más mecas últimamente deja una manera fase 6 fase 7 en las últimas flotas están metiendo me casi antes no metía tanto meca era raro que me también ahora está metiendo muy seguido los mecas me rompió un lc recién me doy cuenta bueno esas zucas desaparecen con un solo disparo de colmo y pudieron ver y esos abuelos también desaparecen ahora miren esto de mente fusileros críoñera y más abuelos en nada mal pero los abuelos murieron de entrada por el mortero que disparó ahí y desaparecieron los abuelos al toque es muy potente 4 amplis muy potente creo que ya está no está muy fácil el día de hoy bueno tampoco metió abuelo así que la verdad que capaz que si no tenía los amplis y los abuelos barrian un poquito o aguantaban un poquito más capaz que me podía haber reventado más la base pero igual no pareció tan complicado llegamos a la última flota de hammer man y ojo que aquí si mete abuelos y son abuelos y son abuelos al máximo nivel o sea aquí ya viene bueno todas las tropas están al máximo nivel así que puede ser que este me reviente pero vamos a ver qué tal se defiende con los 4 amplio gay saludos para el doom para espartano para el amigo pancu y para el amigo torcer boom beach bueno vamos a ver que quiero ver la fase bueno metió abuelos de entrada y ya me está me reventó la parte la parte derecha me la reventó un poquito por la parte izquierda estar está metiendo y metió abuelos por la parte izquierda también y esos abuelos empezaron a hacer daño por suerte esos llamas también están recibiendo todo el poder así que esos llamas pegan fuerte me hago los abuelos con miren los abuelos la parte izquierda como me los va yo que ando el como y los abuelos empezaron a aprovecharse de eso por suerte por suerte los lanzacohetes ahí ya se dieron vuelta chau abuelos chau por un momento pensé que iba a reventar toda la base creo que viene una flota más a no se acabó se acabó amigos ahí está nos podemos pasar las siete fases de haber mal la verdad que no lo vi tan complicado igual en la parte de los comentarios quiero que me cuenten a ustedes qué tal le fue si lo jugaron hasta la fase 7 si se lo pasaron a la primera si tuvieron que repetir marito si marito si está viendo el vídeo contame la parte de los comentarios si te costó pasarte la fase 7 fue súper fácil yo lo sentí fácil ustedes cuéntenme qué tal les pareció no tuve que repetir lo bueno es cuando lo bueno es cuando lo haces a la primera y no hay que repetir ni modificar la base con lo cuanto a amplificadores la verdad que sí que me ayudaron mucho lo sentí bastante fácil así que igual quiero que me lo que me lo cuenten en la parte de los comentarios ok en el directo de visitando base de sub lo voy a hacer amigos el día miércoles el día miércoles ok el vamos a hacer un torneo del media crap también eso les quiero comentar antes que se me olvide pero la invitación al torneo lo voy a hacer lo voy a estar subiendo la invitación o mañana o el día miércoles estaré subiendo la invitación al torneo pero ya es de cuentas pequeñas recuerden que hace poquito volvimos a empezar así que nada atento a las cuentas pequeñas que creo que viene para cuartel 11 12 o 2 y 13 creo que se viene así que igual estén atentos ok eso mañana y el directo de visando base de sub va a ser el día miércoles no se olviden ok así que nada estén atentos a eso cualquier duda en la parte de los comentarios ya saben igual me escriben al instagram al disco se suman al grupo de telegrana y también pueden estar preguntando cualquier duda que tengan así que nada un saludito para todos un abrazo y hasta la próxima